Para el próximo 1 de marzo deberán estar listas las ternas para elegir a los próximos gobernadores departamentales, con lo cual deberá realizarse un proceso de revisión y evaluación de cada uno de los aspirantes, que son más de 1.500 en todo el país. Ante ello, Víctor Godoy, secretario ejecutivo de la Presidencia, indicó que ya hay algunas ternas que han sido enviadas, por ejemplo, del Departamento de Altavera Paz, para que estén de conocimiento ante el Ministerio de Gobernación. Entonces, cada uno de los consejos departamentales de desarrollo, y prácticamente el 1 de enero que se hizo la convocatoria, para que se reunieran, y tengo entendido que ellos están en ese proceso. Tienen hasta el 1 de marzo para poder enviar las ternas a la Secretaría General, y entonces el Presidente va a poder evaluar cuáles son las propuestas que tienen de cada departamento. Ya hay, es decir, algunos departamentos que estamos enterados que están ya reunidos y están ya tomando decisiones, digamos, Baja de la Paz, el Proceso, pero todavía falta. La mayoría, ¿verdad?, que tienen hasta final de febrero, digamos, para hacer el análisis. Al mismo tiempo, el diputado Julio Portillo, de la bancada Cabal, denunció que se han visto algunas irregularidades en el proceso de selección de gobernadores departamentales, debido a que se han presentado tachas en contra de los postulantes, y las mismas no se conocieron, y los tomaron en cuenta, agregando que incluso algunos departamentos ya están enviando sus ternas sin haber llevado a cabo un proceso de entrevista o de evaluación. Aunque estuviera ya fecindado en Zacapa, y eso pues al final le resta un poco de credibilidad a lo que el Presidente pues tanto pidió, que digamos, si habían tachas, ejemplo, de los 34, llegaron 28 tachas de 28 candidatos. Las obviaron, entonces todos están ahorita en una etapa de entrevista. Gracias a Dios, les puedo decir que Zacapa es uno de los menos cooptados del país, porque, ejemplo, ahorita estábamos hablando con la Secretaría y dicen que ya vinieron ternas de Baja de la Paz, ternas de otros municipios, que fue tan rápido, o sea, no hubo entrevistas, no hubo un proceso, ejemplo, en Quiché son como 90 personas que están entrando en el proceso, no considero que 10 personas pues analicen 90 perfiles en un día, o han entrevistas, o les pregunten qué piensan de su departamento, por eso les puedo decir que Zacapa, en un 80%, están haciendo el trabajo bien, porque, ejemplo, hoy tengo entendido que se empezó la serie de entrevistas, las dejan grabadas, se hacen a través de Facebook Live, las graban así normalmente, para que quede un antecedente que las cosas están haciendo bien. Por ejemplo, es miércoles, jueves, viernes, sábado y el lunes son entrevistas a los 34 candidatos para que ellos propongan un plan de trabajo y a ver quién convenza más de todos. Por ahora, continúa el avance del proceso, y será hasta la próxima semana cuando sean reveladas las ternas que serán enviadas al presidente de la República, Bernardo Arevalo. Gracias. 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 Gracias.